Hola a todos, mi nombre es Masud y bienvenidos a mi canal Pesca y Caza. Hoy día voy a demostrar lo que compré, no voy a decir un unboxing, solamente una demuestra, de lo que compré, porque hay N videos en YouTube que están diciendo unboxing. Antes, yo estaba grabando con este celular mis videos, perdía jornales de pesca, falta para poner grabar y además cortaba video, perdía muchas veces y compré ese arnés después para el celular, lo colocaba en mi hombro. Último video de pesca que fui al sur de Chile. Este es el video que está en mi hombro, estoy grabando. Tampoco no me gustó, no me gustó el video porque no tiene estabilizador, ¿cierto? Y se mueve mucho y es molestoso. Entonces, eso era de antes. Y ahora voy a abrir este paquete. Compré en CYBER. GoPro 10. Y estoy contento por esa compra porque no voy a perder, ojalá, ningún momento de pesca o cuando voy a cacería. Y eso compré en CYBER y buen precio. La razón que compré el 10 era el precio, era muy bueno, con despacho me costó menos de 235 mil pesos. Y el 12 está como 430 mil pesos. Así que como no hay mucho cambio, entre 10 y 12, único que se cambió, bueno, desde el 11 que era lente, que ese tiene 23 megapíxeles, y los nuevos 11 y 12 tienen el 27 megapíxeles. Y Hypersmooth, el 10 es número 4, y el 12 es número 6. Bueno, voy a abrir. Se abre por acá. Bueno, no abrió muy bien. Así que voy a intentar con ese cuchillo. Y aquí viene con su cuchillo para caza. Y aquí viene con su estuche, la caja voy a dejar al lado. GoPro, GoPro Hero 10. Y voy a abrir el estuche. Viene con un cable para cargar la batería. Un cable USB-C. Un tipo A USB-C. Voy a dejar al lado, viene con una bateria de GoPro. Y con un soporte curva para montar en un casco. Así que bueno, yo no tengo moto ni casco y con su tornillo. Bueno, se me olvidó de introducción, viene con introducciones, es más fácil buscar en YouTube y encontrar la introducción que están dando la gente. Y no viene nada más, es como para huevos, pero al parecer son reciclables y están cuidando mucho el ambiente. Ok, bueno que venía con un estuche, yo estaba pensando para comprar un estuche, pero bueno, viene en ese caso, estoy feliz porque no es necesario comprar un estuche. Ok, y acá viene el GoPro Hero 10. Ahora voy a abrir, abajo viene con su pata para montar en los accesorios, así y se atornilla. Unico que cambio en chasis de GoPro entre 12 y generación anterior, que en medio viene con una rosca, que se puede roscar en tripode como en corriente. Y ahora voy a sacar los papeles que trae. Y uno también atrás. Ok, y también uno que está en lente. Ok, aquí está el GoPro 10. Y además para proteger compré en AliExpress para no pagar tanto para una funda marca GoPro porque en mi caso para mí no tenía mucho sentido. Compré lámina de seguridad para las pantallas de GoPro. Y viene tres, uno para el lente. Creo que es más pequeño que tiene que ser del lente. Y no voy a instalar porque no quiero que baje la calidad de los videos. Así que eso voy a guardar. Y voy a instalar estos dos para la pantalla para protegerlos. Porque el lente y cualquier cosa que se pasa, si se rompe, se puede cambiar. Y además compré ese control remoto a distancia. Estoy esperando para que llegue el control. Voy a montarlo en mi mano y cambiando los modos. Puedo tomar fotos o video. Y así será mucho mejor. En el futuro cercano voy a comprar una segunda cámara. Así que si tengo una distancia o un trípode para tomar de otra vista. Puedo controlarlo con este futuro control que viene dentro de ese silicona. Así que voy a instalar estos. Y vuelvo con ustedes. Bueno, además compré el arnés de pecho. De GoPro. Porque ese era muy importante para mi. Por eso compré mi modo GoPro. Porque de otra marca, Telecin también. Que es también una buena marca. Y ahora voy a mostrar cuál es el problema con el otro. Aquí lo tengo. Ok. Viene con su soporte con ángulo. No es recto. No es recto. Como que venía para el moto dentro de... Con la cámara. Ok. Y ahora vamos a abrir y sacar esto. Aquí está. GoPro. El problema con otro es... Esa parte que son más pequeños. Entonces al momento tener el pecho. Se mueven mucho. Así que para no sacrificar el video. Y no perder estabilidad. Por eso compré el GoPro. Ese me costó como casi 40 mil pesos chileno. Y así se destapa. Y entra acá. O también puede ser para abajo. Ahí que voy a montar más rato. Y lo voy a probar. Ok. Así que... Estos son mis equipos para grabar video. Y además... Instale láminas de seguridad. En las pantallas. Pero no en lentes. Para no perder la calidad. Y... Ah... Eso... Se me olvidó decir. Para abrir la cámara. Hay que... Ahí tiene una ranura. Meter la uña. Es un poco duro para abrir. Así se abre. Así se saca la batería. Y se monta. Y bueno... Compré... La memoria. Por internet. Que... Al lado de la batería. Ahí hay un espacio. Ahí se va... Eh... Memoria. Y... Memoria. Que compré. Es... SanDisk. Eh... Extreme Pro. 128 GB. Para que... Otra marca. O... Plus. Y... No sirve para grabar 4K. Eh... Para grabar 4K. Extreme Pro. Era recomendado. Así que... Compré... Extreme Pro. Eh... Ah... Además... Cuando compres GoPro. Yo... Te recomiendo que compres más baterías. Así que... Voy a hacer una compra. En Aliexpress. Un par de baterías. Para GoPro. Y con cargador. Para que... Rinde una jornada de... Pesca. Con... Con... Con la cámara. Ok. Y ese era el video. No se... No creo que me falta algo. Con eso... Yo estoy bien. Y... Voy a hacer pronto video para ustedes. Así que... Te invito por favor. Si no estas suscrito. Suscríbete al canal. A ti... No te... Cuesta nada. Solamente es apretar un botón. Toca la campana también. Que no te pierdas ningún video. Y a mi... Ayuda muchísimo. Como es que... La gente que suscribió en mi canal. Me motivara para comprar la cámara. Para hacer video con mejor calidad. Y no perder ningún momento... De aventura. Ok. Así que... Muchas gracias. Para ver este video. Invites a tu amigo. Para ver los videos que... Tengo en canal. Chau chau.